La ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Senaflicep Cueyo, cataloga a sus compañeros de gabinete como analfabetas e ignorantes. En serio, casi que es una acción de incidencia, porque no entienden este lenguaje. Y solo entienden la vulneración de derechos cuando HCH saca que se violó a un niño. Y no es que lo entienden, es que lo vuelven a ver. Uy, qué normalidad.